Así, improvisado pero con el corazón, para vos, cito Segovia, este homenaje. Yo traigo en mi guitarra, las voces de mi gente, vengo de un pueblo viejo, al que nunca olvidé, y tengo en la palabra, el fuego del nordeste, quemándome la sangre, con piel de chámame, soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar, riegan mis sueños, las aguas del Paraná y Uruguay, tengo por fuerza el camino, y por vos, el sapucay. Conozco la bravura, del río cuando estalla, buscando tiempo abajo, la paz para el mensú, mi grito se subleva, abren el monte un tajo, y de verde me muero, amando al higo azul, soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar, riegan mis sueños, las aguas del Paraná y Uruguay, tengo por fuerza el camino, y por vos, el sapucay. Al Chaco y a Corrientes, por vos hay entre ríos, mi canto los abraza, de patria y hermandad, norte santafecino, y azúcar se me vuelve, un mapa de mi tierra, que pinta el litoral, soy del nordeste argentino, pa' lo que guste mandar, riegan mis sueños, las aguas del Paraná y Uruguay, tengo por fuerza el camino, y por vos, el sapucay. Música 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 Tú mi gran amor, yo tu corazón, con sinceridad, encontramos el camino de la felicidad, Música Que lindo es amar, con dulce pasión, y junto a soñar, una bella realidad, que nació de la ilusión, Música Música Todo mi amor, será para ti prenda querida, sabes muy bien, que te quiero mucho con todita mi alma, Música Nunca jamás, besaré otros labios, vida mía, tan solo tú, te adueñaste de mi corazón Música 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 Que lindo es amar, con dulce pasión, y junto a soñar, una bella realidad, que nació de la ilusión, Música Música Todo mi amor, será para ti prenda querida, sabes muy bien, que te quiero mucho con todita mi alma, Música Música Nunca jamás, besaré otros labios, vida mía, tan solo tú, te adueñaste de mi corazón, te adueñaste de mi corazón, te adueñaste de mi corazón, Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.